Amigos de Mahalandia, ¿cómo están? Este video lo estoy grabando justamente para desearles un feliz 2019. Espero que todas sus metas, que todos sus sueños, que todas las cosas que planean hacer las hagan. Recuerden, lo más importante es ser feliz y hacer feliz a los demás. Tuvimos muchas cosas interesantes. Comenzamos el año haciendo un viaje a Unugma, un lugar mágico, ahí donde viven mis suegros. Les comenté un poco de lo mágico de este lugar y justamente en agosto conocí a una persona que estaba, que tiene un hotel donde justamente nos quedamos ahí a dormir en el pueblo de Unugma. El cumpleaños de Matías, el cumpleaños número 4 de Matías, ahí en la escuela. Recuerden que estuvimos ahí con los niños compartiendo el pastel. Matías estaba muy contento por el tema de Cars, que era su fiesta y pues estuvimos compartiendo eso. Hicimos un viaje, creo que fue el único viaje que pudimos hacer en familia este año y bueno, el que estamos haciendo ahora. Un viaje a Chiapas. De verdad que les recomiendo conocer Chiapas. Es un estado bien hermoso. Comimos riquísimo. Hacía mucho frío, pero lo disfrutamos. Hicimos un viaje a Guatemala. Bueno, hemos hecho muchas cosas. Conocimos una de las mejores playas de Cancún. Y otra cosa que hicimos también fue el programa de radio. Radio Go Deportes a mi compañero Eric Pech y Pedro, que bueno, están conmigo lunes, miércoles y viernes. Por cierto, ahí me meto otro gol. En Playa FM, una radio que se está consolidando. Y he conocido a gente increíble. Gracias a todos los que han formado parte de este 2018 conmigo. Gracias a mi familia que me ha apoyado para poder seguir haciendo estas locuras de los videos y grabar y que me permitan estar ahí siempre con mi cámara en mano. Hemos hecho muchas cosas interesantes durante este año, pero todavía faltan muchos más. Gracias a toda la gente que me ha estado apoyando, no solamente en Majalandia, sino también en Deport Tube y en Sin Pelos en la Lengua. A toda esa gente les mando un fuerte abrazo y esperamos tener mucho mejor contenido y mucho mayor contenido para este 2019. Cuídense, abracen, de verdad, abracen, abracen a su familia. Quieranla mucho. Les deseo lo mejor y nos vemos en 2019. Adiós. ¡Suscríbete al canal!